Ariñañara Cámbialo de Juáez, cámbialo de Juáez, hecho de un coro, Ariñañara, hecho de un coro, Ariñañara Ariñañara, lo tuyo no es como ayer, Ariñañara, Oye, canta, canta tú como ayer, Ariñañara Ariñañara Oye, hongo, 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 hongue, Ariñañara Oye, lo tuyo no es como ayer, Ariñañara, Ariñañara Ariñañara, 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 Harina, Bongo, Ariñañara Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya.